Si no tienes el producto de calidad, y nosotros esta mañana, Conrado lo empezaba diciendo, los creativos tienen que pensar en esto cuando están creando. Porque las posibilidades de pensar en esto de una manera esférica, pero no como el tonto esférico, sino como el esférico que intenta que todos los ángulos estén cubiertos, es lo que a nosotros, por ejemplo, se nos planteó por primera vez una oportunidad como esa con Planes 51. Es una oportunidad que hay que cogerla, porque hay que tener muchos millones de euros y hay que tener el riesgo de una familia decir, pues los voy a poner en este proyecto. Porque no es una peli que pueda uno pagar ni con subvenciones, ni siquiera con inversores privados, es fácil financiar una película que supera los 50 millones de presupuesto. Hay que tener mucho pulmón y mucho riesgo y mucha pasión por el contenido. Y cuando haces eso, estás poniendo el contenido en el centro. Y estás pensando en el contenido en todas las plataformas desde el origen. Estás creando los videojuegos a la vez que estás creando la animación de la película. Estás creando los juegos para jugar multijugador online pensando en que ese juego tiene que ser como es. Un juego que hoy se está jugando por tipos en Malasia o en Indonesia. Y a veces está jugando incluso antes de que haya llegado la película a su mercado. Que fue el caso, por ejemplo, de China o de Rusia. Mercados donde no habíamos estrenado todavía la película y ya teníamos jugadores en el multiplayer online game. Tienes que pensar en las consolas. Nosotros venimos de las consolas. Pues incluso nosotros pensamos que las consolas tienen un futuro muy dudoso. Porque hoy por hoy son uno de esos dispositivos que se ha quedado en tierra de nadie. No son dispositivos de acceso a internet. No son dispositivos solo de juego. No son dispositivos de información. Sirve para todo eso. Pero también el móvil se mete ahí. También la tele se está metiendo ahí. También la tableta se está metiendo ahí. Con lo cual la consola está pasando unos momentos de duda. Y si os fijáis lo que vive más allá de la consola o el tipo de consola son los juegos. Hay juegos que perviven y que viven en diferentes plataformas. Y que viven a lo largo de diferentes años. Y eso me sigue reforzando la idea de que del modelo tradicional de creo un contenido, busco unos modelos de negocio, unos canales y llego a una audiencia. Cada vez más os invito a que penséis de esta manera. Poniendo el contenido en el centro. Haciendo declinar ese contenido en las diferentes plataformas. Que a veces llegarás a audiencias que no son las mismas. Pero cada vez más esas audiencias tienen muchos puntos de conexión. Y es entonces cuando la propia audiencia actúa como tu principal difusor. Como tu principal director de marketing. Esa es la fortaleza de las redes sociales. Si eres capaz. Que ese es el punto todavía, como decía Alejandro también, débil o por descubrir. Si eres capaz de todo eso, de sacarle dinero, ya tiene la cuadratura del círculo. Hoy el santo grial está ahí. O sea, el que lo encuentre se lo lleva crudo. Y hoy de momento el que ha empezado a llevárselo crudo desde hace unos años es Google. Pero es que este no es un mercado de un jugador solo. No puede serlo. Hay mercado en el mundo para muchos. Y si veis la slide del principio. Esos son solo redes sociales que hay en el mundo. Hay mucho más allá de Facebook. Hay muchos 20s por el mundo. Y en algunos mercados del mundo. Facebook es el que intenta ser el número uno. Pero no lo es. Y hablo de mercados como China o como Brasil. O sea, pegar un pelotazo en Brasil o pegar un pelotazo en China. Puede hacer que las cifras de Facebook palidezcan. Con lo cual, bueno, pues esto es... Yo he intentado ser muy breve. Porque creo que hay mucho más en las preguntas que en lo que contemos nosotros. Pero la experiencia del grupo que represento es que la ambición de pensar a lo grande nos ha hecho grandes. No lo éramos. O sea, ha sido la ambición de ser así mentalmente y de pensar así la que nos ha hecho grandes. Pero esto no dejó de ser una empresa que un día empezó en un garaje y que la fundaron dos hermanos. Como muchas de las que pueden estar en el tejido empresarial español y en el andaluz. Lo segundo. El mercado es el mundo. No es el mercado directo. Tu mercado es el mundo. Apoyaros en lo que podáis en las administraciones e instituciones. Apoyaros en la tecnología. Apoyaros en los que ya tienen una audiencia y que ya tienen un canal montado. Apoyaros en las nuevas plataformas que están creándose para llegar a intermediar en ese diálogo. Saliros del canal tradicional. Y lo tercero. El talento es la base del contenido. Y ese talento, la gran noticia es que en España tenemos muchísimo. Con una combinación de pasión y de innovación que se da en muy pocas partes del mundo. Y que como decía Juan Miguel antes también, nosotros que salimos mucho por ahí fuera nos damos cuenta de que a veces donde menos valoramos ese talento es aquí. O sea, aquí parece que lo que nos llama mucho la atención es que tenemos talento porque alguien va a Hollywood y triunfa. O sea, hace muchos años que hay animadores haciendo películas de animación en DreamWorks y en Pixar. Hoy hay muchos más. Y casi todos los que hay nuevos han salido de haber trabajado en Planes 51. Pero os aseguro que se los rifan. Se los rifan. Diseñadores de páginas web, desarrolladores de tecnología, videocreadores, desarrolladores de videojuegos. Hoy se los rifan en el mundo. Y ahí os digo, la única barrera que tenemos es que hay mucha gente que habla español, pero vosotros tenéis que hablar inglés. Y esa es una asignatura pendiente. Tenéis que empezar a pensar internacionalmente y eso supone viajar, supone salir del mercado y supone pensar que hay que hablar en inglés. Que el mercado está ahí fuera. Así que yo no tengo mucho más que deciros ahora. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Se agradece que de vez en cuando alguien reconozca, verbalice el tema del talento, pero también sea autocrítico en el tema de la necesidad de que hay que abrirse, hay que salir fuera y hay que hablar inglés, queramos o no, para estar fuera en los mercados. Gracias.